Nos encontramos con Javier en el bar-restaurante Mariño en el barrio de Anaca, en Irún. Para que nos comente cómo va la temporada 2012-2013 para el Club Deportivo Mariño. Pues este año, la verdad, 2012-2013 para el Club Deportivo Mariño está siendo sensacional. Estamos como nunca. El primer equipo, el regional preferente, va pisando los talones al tercero y ahí estamos, con ganas de estar arriba. De lo mejor, yo lo estoy animando día a día a los chavales y esperamos de que este equipo suba a la máxima, al preferente de verdad. El Club Deportivo Mariño, yo pienso que se merece un preferente de verdad con todos los equipos que tenemos. Tenemos tres equipos, cinco de ellos son femeninos, pero que estamos día a día trabajando para ello y que lo estamos llevando con muchas ganas y muchas ganas de trabajar y día a día trabajando para ello. Y yo pienso que el Club va este año estupendo, estupendo, David. Y por comentar, ¿qué racha llevan las chicas? ¿Cuántos partidos son los que llevan sin perder? Las juveniles llevan 47 partidos, son de la temporada pasada y ya está. Llevan 47 partidos sin perder. Han sido campeones de Gipuzkoa la temporada pasada, han quedado campeones de Gipuzkoa, han subido a la máxima de carete. Y las mayores están jugando en Lija Vasca, tercera división. Quiero decir que el Club Deportivo Mariño ya está siendo un club, yo pienso que firme y con muchas ganas de hacer las cosas. Aparte que tengo muy buena gente alrededor que llevan las cosas muy bien, muy buenos entrenadores, muy buena directiva y todo va muy bien. Hasta los que hacen bocadillos lo están haciendo muy bien día a día. Estamos haciendo las cosas estupendamente. Y también el Club Deportivo Mariño consta de una escuela de fútbol. ¿Cuántos niños hay? Pues ahora mismo hay unos 100, 138, 140 habrán entre niños y niñas. Y ahí están día a día haciéndolo muy bien. La pena es que no nos dejen que los de 6, 7 años puedan entrenar en los culos. Pero bueno, a ver la Diputación si de una vez se decide y que los niños, de verdad que yo pienso que se merecen un premio. Un premio de estar ahí en el campo, por lo menos un día a la semana o dos días a la semana entrenando. Después de hacer las labores del colegio. Primero es el colegio. Primero es el deporte escolar. Pero después del deporte escolar yo le pediría a la Federación que mire esas cosas. Yo pienso que se merecen los chavales el tiempo libre, que se internen en los clubes y que puedan hacer deporte. ¿Por qué no los niños puedan hacer deporte? Yo pienso que sí. Yo pienso que están equivocados en ese caso, pero yo no sé quién para decirlo. Pero yo pienso que sí. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Deberían de poder dejar que los niños hagan deporte? ¿Las niñas? Por supuesto, las niñas. Todos. Y cambiando un poco de tema, ¿cuántos años llevas con el restaurante y cuál es el secreto para que tengas este pulpo tan bueno? Bueno, pues el restaurante este año ha hecho ya, el 18 de este, ha hecho 34 años. Tenemos aquí al pie del cañón el Mariño y la familia y los componentes del Mariño. Que de luego los felicito a todos los componentes del restaurante Mariño porque están aquí día a día conmigo trabajando y lo estamos haciendo bien. Y lo del pulpo es un secreto que yo lo llevo muchos años, es un secreto de tener buen género y después saberlo hacer también. Hay que coger el pulpo, cogerlo. Cuando el agua esté caliente, meterlo tres veces. Una, dos y tres a la caldera con el agua. Para que no se, para que escaldarlo bien, para que no se suelte la piel. Una vez de meterlo tres veces, hay que esperar que empiece a hervir con la caldera, con el pulpo dentro. Pero una vez que empiece a hervir, unos 25 minutos o sí, se apaga, se deja cinco o seis minutos a reposar con el pulpo dentro. Después se saca una fuente o lo que sea, se coge, se va cortando, como lo corta Mariño, cortándolo. Y después a echarle sal gorda, un poquito de picante y aceite. Y a comerlo. Y está riquísimo. Muy rico. La verdad es que el pulpo del Mariño ha hecho con cariño. Sí. Pero con el restaurante Mariño hacemos el pulpo con todo el cariño. Eso es verdad. Porque me felicita mucha gente que viene aquí a comer el pulpo. Hasta gallegos que lo comen en Galicia, vienen aquí, vienen aquí de Galicia y me felicita Mariño. Estuvimos allí en Barra de Galicia y el pulpo no está como el tuyo. ¿Qué le haces al pulpo? Y yo le digo, bueno, pues yo lo trato con cariño, como lo tratan vosotros, y lo trato con cariño y me sale bien. Eso es el secreto del pulpo. Ese es el secreto. Y así volveremos todos a comerlo. Hombre, eso está claro. Desde cada día, pues aquí la gente viene a comer pulpo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que te decía antes, se trata de la gente con cariño, tenemos buen género, buen pulpo. Lo subimos con alegría. Trabajamos con toda la alegría del mundo. Aquí no hay morro ni nada. Aquí trabajamos con todo el cariño. Y la gente, pues el que viene un día vuelve otro día. Y yo, de luego, estoy súper contento con todos los clientes que pasan día a día por el Mariño. El tener personas como Juan Manuel Larrachea, que es el brazo derecho del Mariño, que es el que, cuando empezamos aquí en el Club Deportivo Mariño, porque el Club Deportivo Mariño la historia tiene cuando la sociedad de Haizkiver tenía niños pequeños, pero no podía tener federaos. Eso estamos hablando en el 91. Entonces, los niños pasaban por el restaurante Mariño, que queríamos seguir jugando al fútbol y queríamos que tú serías presidente. Y venga un día y venga otro y, bueno, a la larga me dijo, pues mira, me voy a hacer presidente del Club Deportivo Mariño. Y empezamos en el 91. Empezamos con dos equipos. Tres equipos, cuatro equipos, cinco equipos, seis equipos. Ahora tenemos trece equipos, como dije antes, y la escuela. Y eso es a fuerza de trabajar día a día. Y yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque vale la pena que la juventud haga deporte. Y para mí es lo más bonito ir al campo ver los chavalitos pequeños haciendo deporte. Y los mayores también, todos. Y chicas igual. ¿Por qué las niñas no pueden hacer deporte? Pues están haciendo deporte. Y yo estoy súper agradecido de todas esas personas que día a día hacen deporte. ¿Por qué? Porque aparte que es una asignatura más que tiene la juventud, ¿eh? Es una asignatura tanto para los pequeños como para los mayores. Una asignatura que es importante. Porque quieran o no quieran, se hacen sus amistades, sus amigos, sus grupitos, sus equipos. Se quieren unos a los otros. Eso es precioso. Eso es bonito para la juventud. Y yo, eso es lo que quiero seguir haciendo. Y para finalizar, aprovechar que estamos en Navidades para poder dar un mensaje a toda la familia. Bueno, pues yo como presidente del Club Deportivo Mariño me gustaría felicitar a todos los clubes de Jipuzcoa. A todos, ¿eh? Como no, a la Real Sociedad, que estamos convenidos con ellos. Y la verdad nos están tratando muy bien. Nos estamos llevando muy bien con la Real. Y la verdad es que estamos súper contentos. El Club Deportivo Mariño está agradecido de estar con la Real Sociedad. Y como no, también agradecer a todas aquellas personas que día a día están mirando por nuestro club. Y como no, felicitar a todos los clubes de esta comarca. Comarca Villasola de Irún. A todos. A todos los clubes que, desde luego, yo me llevo bien con todos los clubes. Y me gustaría felicitar las fiestas y el próspero año nuevo. Y ojalá, el año que viene, pues que sigamos todos trabajando para el deporte. Como no, también me gustaría felicitar a la Landerería. A Oñarbi, nos llevamos muy bien también con el club de Oñarbi. Es un club serio, un club que, desde luego, estamos... Muchas veces hacemos cosas con ellos y agradecidos. También quería aprovechar para felicitar al Juro Chocoa. Que también nos llevamos muy bien con ellos. Tanto con el presidente, como con los jugadores, con todos. Al Betigaste, lo mismo. Desde el SACA. Nos llevamos muy bien con el presidente, con todos. Nos llevamos muy bien. Yo lo que quiero es que el deporte es para llevarse todos bien. Eso es lo más bonito. Y yo quisiera seguir así. En el deporte, llevarnos todos bien. Después quería felicitar también a todas aquellas personas, componentes del Club Deportivo Mariño, que día a día luchan por el club. Están ahí haciendo cada uno sus trabajos. Unos hacen bocadillos, otros están en la oficina, otros con la ropa. El Club Deportivo Mariño ha crecido mucho. Y necesitamos personas que nos apoyen y nos están apoyando. Y eso, desde luego, para mí, como presidente, estoy súper agradecido de todas esas personas que día a día están a cargo del club. Y, gracias a ellos, el Club Deportivo Mariño va como va. Y yo los felicito, de verdad, y que sigan apoyándonos porque nos hace falta que personas de esas. También me gustaría felicitar a todas aquellas personas que trabajan conmigo en el restaurante Mariño, día a día, que, desde luego, gracias a ellos, son compañeros, mejor dicho, del Mariño, gracias a ellos, en el restaurante Mariño estamos trabajando muy bien y le doy las gracias por el apoyo que me hacen. Y nada más. Feliz Navidad a todos, Urte Virión, a todos, y que pasemos unas fiestas, unas fiestas todos alegres y que nos veamos muchos años. Urte Virión y gracias a todos. Gracias.